Mi nombre es Joaquín Ramírez, soy doctor Ingeniero Montes, os estoy hablando desde San Diego, en California. Dirijo la empresa Tecnosilva y además soy profesor del Máster de Incendios Forestales que hacemos las universidades de León, Valencia, Vigo y Lérida, en España, y llevo aquí desde 2013. Tecnosilva es una empresa que fundé en el 97 y nos dedicamos a hacer tecnología para el mundo de los incendios, básicamente. Eso es lo que nos ha traído aquí. Nosotros fuimos seleccionados por el gobierno de California cuando el gobernador Newson, que se enfrentaba, bueno, tomaba posesión de su cargo justo después del gran drama que ocurrió en el incendio de Paradise, el Camp Fire, que arrasó una ciudad, 15.000 viviendas y 89 muertos, y dijo, bueno, pues que tenían que hacer la solución de otra manera. Entonces, entre 130 empresas y propuestas que aparecieron de Google, Microsoft, de toda esta gente, pues nos seleccionaron, lo pusimos en marcha, y lo que ellos pedían era eso, pues ser capaces de poder evaluar y predecir los incendios en cuanto arrancan. Y además también poder ser capaces de prevenir qué pueden pasar en los próximos cuatro días con unos análisis de riesgo, pues, que son los que hemos propuesto a nosotros, que son los que les están ayudando a ser un poco proactivos. Nosotros hacemos todos los días unos 145 millones de simulaciones todas las mañanas, quemamos virtualmente California cada hora, para ver dónde puede haber puntos donde se causen mucho daño a personas o a bienes. Y luego, en el caso que haya un incendio, pues lo simulamos casi en 20 segundos, integramos satélites de defensa americanos para la evaluación de cómo el incendio, cámaras en tiempo real, drones, todo un montón de tecnología que al final también es un reto hacerla usable, porque al final a la gente la puedes, yo digo, infoxicar de tanta información, sobre todo cuando están enfrentándose crisis simultáneas de incendios que van a 5 o 6 kilómetros por hora y teniendo que lidiar con evacuaciones de centenares de miles de personas, que es lo que ha ocurrido este año. Sí, New York Times hacen todos los años una revisión de buena tecnología y ahí sí han resaltado nuestro trabajo, entre otros. Todo lo que traemos aquí viene de lo que hemos aprendido con nuestros amigos españoles y con nuestros compañeros en Cataluña, en Valencia, la verdad que en todos los lados. España es un supermercado de incendios, tenemos de todo. Pero bueno, que te reconozca New York Times es una satisfacción sobre todo para mi equipo. Somos 50 personas y casi todos estamos en León. Tenemos 10 personas aquí en Estados Unidos, pero casi todos estamos en León. Nuestra idea, nuestra motivación es la mejora global un poquito, hacer las condiciones de los bomberos un poquito más seguras, dar un poquito de extra información en esos momentos en que hay tan poco tiempo, porque realmente hay muy poco tiempo para la toma de decisiones y intentar poner algo de ciencia y algo de números para poder cuantificar algo que es a veces capa de la imaginación humana, si no lo has vivido, que son las dimensiones y las del fuego. Entonces, eso es tremendamente motivador tener un reconocimiento por el periódico, uno de los periódicos más importantes del mundo. Gracias por ver el video.